chicos el día de hoy tenemos un nuevo jugador de cover stars una carta que bueno la verdad tiene muy buena pinta con la mejora que le han sacado aunque bueno vamos a estar revisando un poquito más a fondo de lo que han sido sus estadísticas y comparándolo por ejemplo con otros jugadores de su posición como lo puede ser que vuelco lo puede ser cold e incluso bueno hay cartas a día de hoy que tienen características muy similares y de eso vamos a hablar a continuación porque lo hemos estado probando como siempre chicos en la plataforma morada y ante cualquier duda cualquier pregunta chicos nos pueden contactar por mis redes sociales chicos ahora si gente antes de empezar como siempre un mensaje de nuestro sponsor fifa coin es la página más segura para comprar monedas es rápido fácil y sencillo simplemente entra fifa coin.com selecciona las monedas que quieres obtener y con el código samu obtendrás un 5% de descuento fifa coin.com es tu mejor opción bien chicos tenemos a este rui costa jugador de un metro 80 elevado en ataque medio en defensa 5 skills 4 de pierna mala y en 4 partidos ha marcado 8 goles y dado una asistencia creo que son números bastante buenos teniendo en cuenta que ha sido en más ms o que desee aunque también lo hemos probado como delantero centro su posición original justamente es la de ms o aparte pues le puedes poner también delantero y mp así que nos viene bien para poder jugar un poco con la química chicos en todo caso que requiramos bueno que se requiera de poder cambiar algunas posiciones vamos con los atributos chicos ritmo de 95 bueno estas alturas un ritmo normal un ritmo que se siente bien y nada más que agregar no es el ritmo más top ni tampoco es un ritmo malo tiros posiente que 94 definición de 95 está muy bien para hacer un ms o en ese 95 diría que está espectacular y para hacer dc pues también está bien pero pinta más cara ms o con esa definición porque como dc pues ya hay delanteros con 97 98 99 y aunque parezca mínimo el pequeño el bueno el pequeño cambio pues sí que lo he podido sentir algunas veces aunque este rico está de por sí me ha definido bastante bien le hemos puesto acá una carta de halcón para subirle un poco más esa definición y créanme que lo he hecho muy bien igual buena fuerza de tiro tiene tiros largos también tiene penales así que vamos ahora con la estadística de pase chicos una visión de 95 centros de 93 un muy buen pase corto teniendo en cuenta que pues a veces si le va a fallar la pierna mala es un diestro a todo dar porque a veces con zurda no llega a entregar como tiene que ser el balón y en pase largo 96 pero como pueden ver las estadísticas de pases muy equilibradas mientras todo sea con su pierna derecha se aprovecha mucho ese pase cosa que como centro delantero pues podría un poco desperdiciarse teniendo en cuenta que por ahí que puede tocar un poco con los otros jugadores sea como extremo o sea con los delanteros en regate chicos buena agilidad buen balance sobre todo muy buenas reacciones de 98 tiene también con postura un regate muy equilibrado bastante bueno que con las 5 de skill se ha visto potenciado y tengan en cuenta chicos que estamos hablando de un jugador de 1,80 no es muy alto tampoco es muy bajo así que la agilidad no se va a sentir mala teniendo en cuenta que tiene un body type muy similar al de yo call defensa tiene interacciones de 81 por si alguno usted pues quiere tener algo de marca por ahí aunque no es que tampoco ayude mucho en ese aspecto pero sí que puede cubrir una que otra salida al momento de que se ponga en el medio y evite que el jugador rival pues salga de manera limpia físicamente una buena energía tiene salto aunque no tengamos mucho cabeceo y tiene una fuerza de 89 que es un poco mejorable y que tampoco le ha sentido muy buena porque estas alturas ya saben que la mayoría centrales tienen 95 96 97 así que lo más normal va a ser perder las divididas con este jugador y además una velocidad de 86 que pese a que no es alta no está tan mal cuando lo he podido probar tiene en cuenta que tiene el rasgo de tiro colocado tiene el rasgo del tiro con el pie exterior y también pases elegantes son rasgos que sobre todo me interesan mucho el de tiro colocado y el de tiro con el pie exterior que siempre se aprovechan sobre todo gente el de tiro con el pie exterior en jugadores que no tengan la 5 de pierna mala ahora bien chicos vamos con el recuento de imágenes y hablar de lo que ha sido este rui costa pues bien chicos hablando un poquito más a fondo de lo que ha sido este rui costa la verdad es que veo bien que a pues quiera meter jugadores que anteriormente no eran utilizables y que los hagan usables a día de hoy este rui costa definitivamente es una de esas cartas que ha venido bien con toda la chetada que le han dado pero que al mismo tiempo creo que de todo caso tener jugadores como que vuel como tener como cole pues no hay necesidad de hacer a este rui costa justamente lo comparo con cole porque me parece el jugador que más se le parece y que prácticamente ha hecho un copia y pega de este jugador inglés y si pueden revisar gente son estadísticas muy muy similares ok obviamente no van a ser totalmente calcadas pero la verdad es que en game los he sentido muy similar tengan en cuenta que rui costa es un poquito más alto con el medio metro 76 mientras lo mismo 80 pero teniendo en cuenta que cole cuesta prácticamente el doble de lo que cuesta rui costa si en todo caso necesitas un mco y aún no te has hecho a col yo creo que este rui costa puede ser una muy buena opción teniendo en cuenta también el link con portugueses que por si hay alguno de ustedes pues tiene alguna carta de portugal que le vendría bien para poder darle la química este rui costa viene muy pero muy bien chicos por lo demás creo que es más de lo mismo que hemos venido utilizando últimamente jugador similar a que el jugador similar a col buena movilidad buen pase buen regate y a estas alturas creo que es lo mínimo que le deberíamos pedir a cada carta que salga en ese vecino que tenga un muy buen rendimiento en game y que sobre todo se sienta una carta premium chicos cosa que este rui costa hace bastante bien lo único malo bueno al igual que los otros dos jugadores es que no tiene la 5 de pierna mala razón por la cual quizá no redondea un total sí o sí porque no lo hace nada diferencial a lo que ya tenemos actualmente con esto no me malinterpreten chicos rui costa me parece una muy buena carta un jugador que a mí me ha gustado y que lo voy a recomendar de todas maneras y es que en todo caso no tienes un mco pero que definitivamente es un sbc prescindible o esquipiable si es que ya tienes algún mco de nivel no te vas a perder nada y estoy seguro que esto aplica para prácticamente todos los jugadores que si ya tienes un color tienes un que vuelve otras aparte de nada si es que no te cesa rui costa puede ir delantero pues si puede segundo delantero mismas características que también tienen que huele col que también pueden ir de segundo delantero y por banda pues no sería la posición en la cual yo más lo explote porque definitivamente no es que tenga la mayor potencia del mundo y tampoco tiene un ritmo de 99 cosa que a estas alturas creo que es imprescindible para un extremo pero creo que bueno se puede aprovechar mucho su buena movilidad su buen pase y su buen tiro por el medio chicos no tanto pegado a banda que para eso tienes jugadores que están destinados a esa posición por lo demás chicos creo que es una carta que para el precio que está sale gratis prácticamente dudo mucho de que alguien gaste alguna moneda en este rui costa con todas las mejoras que tenemos con todo lo que han metido últimamente creo que este rui costa simplemente va a sacarse con todo lo que tengas dentro del club ya que es un sbc muy pero muy económico chicos que no diga ni a las 200 mil monedas y que definitivamente va a ser mejor opción que el player pick que metieron el día de hoy de icono ya que bueno en este rui costa al menos asegura es un rendimiento bastante pero bastante premium y que creo que bueno para lo que me ha podido rendir está muy bien en cuanto a lo que le han puesto de requerimientos chicos tres plantillas en general las otras tres son muy fáciles así que yo voy a calificar este rui costa como un sbc recomendable pero vuelvo a reiterar chicos solamente en caso de que en verdad sientes un mc o un segundo delantero no es para utilizarlo como único punta ya que no tiene esa potencia necesaria para hacer un delantero que se las gane el solo todas de hecho que tiene que ir acompañado con alguien de hecho que tiene que ir a tocar con algún otro jugador y en ese aspecto yo creo que se podría aprovechar más esa movilidad y ese muy buen pase aparte teniendo en cuenta que cuando está de mco puede cubrir un poco la salida del central rival aunque bueno eso también es relativo ya que la mayoría siempre suele salir jugando por las bandas chicos en términos generales una carta que le ha venido muy bien en todo lo que le han subido que tranquilamente pudo ser adjetivo y e igual hubiese estado bastante bien pero como no ha sido adjetivo yo creo que los de a bueno han dicho le vamos a meter un precio muy bajo como lo que fue es coles que es yo también creo que es coles si hubiese sido sbc costaría lo mismo que este rui costa y en términos generales creo que es un sbc que igual podría servirte hasta de banca no está de revulsivo si por ahí alguno ustedes lo quieren tener pues en la banca no se me hace tampoco muy caro y te voy por ahí que pueden tener en algún segundo tiempo pero en términos general chicos ya tienes a col ya tienes a que vuel yo ya los tengo a los dos pues no hay necesidad de hacerse a este rui costa una muy buena carta pero ya prácticamente todos tienen el mismo estándar y por eso se ve un poquito quizá opacado así que chicos hasta aquí la review de rui costa si les gustó no olviden dejar su muy buen like y suscribirse para más contenido de fifa mientras nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós